Nosotros estamos pidiendo respeto, estamos haciendo conocer que nuestro barrio Loma de Obrajes que está ubicado al frente al bosquecillo de Tomatitas no es dependiente de la comunidad de Obrajes porque ya estamos en la mancha urbana en lo cual ellos siempre nos han venido amedrentando, amenazando, troncándonos todos los proyectos que estábamos por llevar, la luz, el agua ahora que hemos solicitado taxitrufe, igual nos han bajado a bloquear al puente Obrajes entonces nosotros estamos pidiendo un derecho, una igualdad que se trate, que no nos discrimine no por hecho que ellos son de comunidad nativo, nos pueden hacer todo lo que a ellos les da la gana de eso estamos cansados, este es el barrio, somos más de 200 familias en ese barrio Loma de Obrajes y lo que nos han pedido es una afiliación de 400 dólares por lote y nosotros como estamos dentro de mancha urbana no hemos dado esa afiliación por eso es que ellos siempre nos han troncado todos los proyectos de servicios básicos que estábamos llevando y estamos llevando por ahora hemos solicitado taxitrufe vecinal o cualquier taxitrufe que entre por los malos tratos que hemos recibido de los sindicatos de tabladas entonces la alcaldía ha sacado una resolución ya para que puedan operar los taxitrufe vecinal quienes calificaban con los requisitos ahora nos han bajado a bloquear el puente impidiendo el paso de los taxitrufe y así coartarnos el derecho a la libre circulación y al transporte ¿Y el tema de los servicios básicos? Cuenta con todos los servicios básicos El tema de los servicios básicos igualito nos han troncado nosotros nos hemos llevado el agua de tomatitas aportándonos 1.722 bolivianos por persona, por lote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!